Claro que Amnistía Internacional desde el principio de las manifestaciones de las Damos de Blanco siempre los ha apoyado. Yo misma salí en una película de Damos de Blanco por una directora de novela que yo lo mandé a mi colega de Cuba, otro voluntario de Amnistía en Holanda lo presentó en un central de cine y creo que eso dio más aviso, digamos, a la gente europea del asunto de ellas. Pero hasta hoy mismo tengo una acción oyente sobre una Dama de Blanco, Ivonne Humayez Alcalá y su marido que todavía sigue presos y que según esta acción los van a asistir y presos van a nombrarlos como presos de conciencia como se ven entre ellos. Y a presos de conciencia en la determinación de la identidad de los generales son gente que no han abogado ni participado en violencia. Y hay que probarlo. A veces no es difícil en Cuba porque Amnistía Internacional no tiene acceso a Cuba, no tienen nada, tienen que averiguar todos los conocimientos. Pero yo creo que sí que ellas, y yo creo que para el público cubano, ver golpeadas mujeres y también comer ahora con los teléfonos celulares, tomar fotos y mostrar al mundo, eso hay un lugar en el espacio de ellos.